...de la etnografía que llegaron a regalar las plantas, que además les pagaban por hectárea. El asunto es que medio mundo cambió los cultivos de la milpa por la palma africana, incluso sustituyó las zonas ganaderas, porque era redituable, era rentable la oposición de la palma africana, pero una vez que ya se generó el suficiente mercado o cultivo, cuando ya se generaron muchas zonas, son verdaderos manchones en la selva de la palma africana, porque además la palma africana se usa para los aceites, todo tipo de aceites para cosméticos, por lo tanto es una industria multimillonaria, pero lo que pasó es que una vez que se tuvo el control de los cultivos, se bajó el precio, y los indígenas quedaron como alba y veno a expensas de la palma africana, porque primera ya no pudieron quitarla, porque las raíces son muy profundas, segunda porque los suelos los dejan inservibles, y tercera porque digamos que están a merced de estas industrias. Últimamente, como ya se generó el suficiente, las suficientes áreas de cultivo para la palma africana, cada vez en la experiencia del campo vamos encontrando como nuevas sombras. Y esto, ¿en qué se nos convierte en un problema, en términos de los jóvenes? Primera, ¿no? Porque en la selva ya la mayoría de los jóvenes buscan o trabajan en la ciudad, o buscan irse a las grandes ciudades. Tercera, como ellos dicen antes, los ríos daban caracolitos o peces, hoy ya no hay nada porque hay una alta contaminación de la selva y de los ríos, incluso en la Palmatica, en donde está el consorcio, trajo indígenas auxiles creando toda una comunidad de trabajadores para la empresa, rentaron, tienen rentadas más de 100 hectáreas a los elegidos ahí vecinales, y el río lo contaminaron, sobre todo uno de una comunidad que se llama La Unión, La Unión metió una controversia y pues lógicamente que la perdió. Es decir, estamos ante un gran emporio de lo que significa el agrocultivo en la selva con la introducción de la palma africana. Y últimamente lo vemos como ya una iniciativa incluso del Estado, más presente sobre todo con este rollo del desarrollo, que se está incentivando en la zona del Zocobusco, en la zona de Papachula, en los últimos gobiernos, en particular el último. Entonces, pero en términos social mentales, ¿cuál es la situación de los jóvenes? Para mí me impresiona, ha sido, no creo que digamos sorprendente, me parece que hay otra dinámica en términos de las poblaciones. Los jóvenes, como hay también mucha economía, circula mucho dinero por la educación de los agrocomercios, hay una gran cantidad de jóvenes, algunos me dicen que bueno, hay familias completas que todos los hijos son profesionistas, o están haciendo masías, doctorados, o algunos son cineastas. Es otro perfil de joven en Palenque. Pero ahí lo que ha resultado en los últimos años es que ante la poca rentabilidad que ya tienen por el cultivo de la palma, ahora están incentivando el cultivo de los árboles de uña, y empezando con la industria de las grandes. Es decir, estamos ante otro contexto de otro tipo de indígenas, que hay una reproducción incluso de la misma cosmolición, pero estamos en otro contexto que nos hace diferenciarse en términos comparativos con las poblaciones indígenas del norte de Chiapas, que también son coles. Y eso, en términos de una dinámica, por ejemplo, es muy interesante pensarlo en términos de los procesos locales, porque todos aquellos productos, como las hierbas, o los alimentos, o las plantas medicinales, o las bolas de pozol, que antes se cultivaban producto de la milpa, como ya no las cultivas, ahora esas se adquieren y se compran en el mercado de Palenque. Entonces, el mercado de Palenque funciona como ese catalizador de cultivos que ahora ya no tienen, pero que siguen consumiendo como alimentación cotidiana de este tipo de poblaciones. Y ahí, digamos, nos hace pensar toda esta etnografía en algo, cuando uno va a campo, ve uno de los grandes campos también de las zonas ganaderas, las vacas son utilizadas en términos familiares como cajas de ahorro, cuando alguien se enferma o tiene una necesidad, pues vende una vaca, y los lugares de concentración de la venda de vacas son Palenque, o el nuevo municipio de reciente creación, que es Benimento de las Américas. Y continuamente te hacen referencia, que se acerca la época de cosecha de vacas, esta referencia de los cultivos. Y la cosecha de vacas son lo que llaman las jaulas, que son camiones gigantescos, trailers, que vienen de las industrias de carne del norte, sobre todo de Chihuahua y Nuevo León. Entonces, cuando dicen, ya va a haber cosecha de vacas, es porque van a venir las jaulas, que vienen por las vacas. Ahora, ¿esto en qué nos hace pensar en términos ecodráficos? Nos hace pensar que si todo aquel concepto de Colombia, que ya lo veíamos en términos de un proceso histórico desde el siglo XVI, hoy tendríamos que pensar en cómo las lógicas del colonialismo cambian ante esta comparación o a esta lectura comparativa en términos de país. Es decir, que los campos de reproducción de las vacas, los pastos de la industria del norte, sobre todo de la producción de la carne, están en el sureste mexicano. Aquí es pensar las asimetrías que existen en términos de las economías de los estados del norte versus la pobreza de los estados del sur. Los dos, en una amalgama, metidos en lo que significa la industria de la carne de París. Hacia estos problemas nos lleva a pensar en este tipo de etnografías y pensar los problemas locales más allá de su incidencia local. Es pensarlas a partir de lo que significaría antropologizar lo que significa occidente. Es decir, antropologizar lo que significa occidente es ver las prácticas, ver las lógicas de cómo se insertan estas empresas en lo que significan las territorios industriales y que eso nos obliga a una etnografía del siglo XXI. Otro de los puntos, más allá de los cultivos, de forma muy somera, he tratado de abarcar la cuestión de los jóvenes en términos de los cultivos, pero otro de los temas que se nos asoma es la cuestión de la educación. Y ahí sí quisiera relatar un poquito, concentrarme en la experiencia de Palenque, porque Palenque me parece que es un laboratorio para pensar a los jóvenes en este ámbito de lo que decía uno de los jóvenes choles. O sea, nosotros estamos entre dos mundos, el mundo de la comunidad y lo que significa el mundo de la ciudad. Sobre todo porque en Palenque, que tiene una alta migración de jóvenes, sobre todo choles de salto de agua, mucha de esta migración se ha dado por las presiones de la herencia, porque no se le da a toda la familia, generalmente a los mayores, o incluso a aquellos que tienen un buen comportamiento con los padres. Entonces es común que aquellos que no merecen la herencia, pues se vayan a Palenque, a las colonias de las poblaciones indígenas que rodean la ciudad. Incluso la ciudad puede verse como esa contraparte de lo que significa estar en relación con la selva de la Caldonia y con aquellos municipios choles. Palenque se ha convertido como en aquel reducto en donde los jóvenes tienen una experiencia de lo que significa ser indígena de la comunidad y ser indígena de la ciudad e incluso ser estudiante de bachillerato o de alguna otra profesión. Y eso resulta muy sugerente para pensar a las poblaciones en este doble anclaje. En algunos datos etnográficos, ¿quiénes me decían? Desde mi punto de vista, no, bueno, no desde mi punto de vista, en realidad todas las culturas son etnocéntricas y los indígenas no dejan de serlo. Es decir, cuando tienen una experiencia en la ciudad, también construyen a los mestizos. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me decían, es que no significa, cuando están en la comunidad, si comen con cubiertos, los papás los van a regañar. Pero si están en la ciudad y no comen con cubiertos, los van a tachar de indios. O, por ejemplo, te dicen, no, es que aquí en la ciudad es diferente a la comunidad porque allá todos somos como hermanos. Si alguien se muere o tiene una necesidad de trabajo vuelta, de trabajo de mano vuelta, o si estás allá en la ciudad, si alguien se muere, todos se cooperan. Pero si estás aquí en la ciudad, todo es dinero. Y si alguien se muere, si acaso la familia va. Y te dicen, por ejemplo, estar en la comunidad significa ser diferente porque primero, si te ven con alguien, con una muchacha, lo primero que te van a decir es cuándo te vas a casar. Te están insistiendo porque una mujer de 18 años ya es prácticamente una mujer quedada. Entonces, es común que muchas de las estudiantes de bachillerato pues ya sean mujeres casadas, pero no lo digan por la función del apoyo económico de ser estudiante. Pero te dicen, por ejemplo, si tú estás en la comunidad y te ven con alguien, te van a insistir, te están insistiendo cuando te casas. Dicen, aquí en la ciudad, hasta te dan permiso de hablar con la muchacha un año y a ver si funciona. Es decir, hay una construcción para ellos que se manejan en dos ámbitos, que los dos los manejan, de lo que significa ser de la ciudad y ser de la comunidad. Y esto cómo lo trasladan en términos de los cultivos. Te dicen, por ejemplo, es que aquí en el bachillerato todo es ciencia, todo es su hilito, todo lo miren. Y allá en el campo, dicen, mi papá, da un paso y siembra, da otro paso y siembra, y cuando termina todo derechito. Acá en la comunidad todo es tecnología, todo es ciencia. Incluso te decían, en algunos otros de los bachilleratos, te decían, ¿cómo es que te dicen del Big Bang qué es eso? Es ahí como un rechazo de lo que significa la presión de la ciencia en términos de lo que les dicen que es la comunidad. Es decir, eso nos lleva a pensar que estamos ante jóvenes transculturales que se manejan y tienen el conocimiento de lo que es lo occidental, de lo que es la ciudad, de lo que es lo mestizo, pero también tienen un manejo de lo que significa ser de la comunidad. Y se comportan en una y de otra manera, de acuerdo con el contexto. A este tipo de cuestiones nos lleva a pensar a los jóvenes en estos contextos indígenas, urbanos, procedentes de la comunidad. Desde este punto de vista, una de las cosas con las que quiero terminar es de lo que significa ser estudiante de bachillerato y tener también una relación con lo que significa la enfermedad. Entre los choles, en particular también los de salto de agua y los de la selva y me parece que hay muchas otras partes. La envidia es una de las enfermedades colectivas que además en caso, por ejemplo, de los choles, es causada por un mal espíritu. Y un mal espíritu no tiene que ver con el comportamiento individual que dicen, es que los malos espíritus, paréntesis de cómo se construye este dato etnográfico, en una de las conversaciones que tenía con uno de los curanderos, yo tenía la referencia etnográfica y me habían dicho que los malos espíritus de los antepasados, los que tenían un buen comportamiento, se iban al cielo, al panchán, en donde viven los santos. Pero si tuvieron un mal comportamiento, se iban al yebalú, con el mero diablo. Entonces, en una de las conversaciones con el curandero y bajo mi perspectiva occidental, se me ocurre decirle al curandero, oiga, entonces, porque además los malos espíritus son los encargados de causar las enfermedades los jueves y los viernes, que suben al blue, al plano terrestre. En estos días son peligrosos, casi no se pueden andar, no te quieren platicar de eso porque es peligroso, porque son los días de la brujería. Entonces, en una de las conversaciones con los curanderos, bajo mi perspectiva occidental, incluso católica, si quieren, les dije, oiga, entonces, de sus antepasados, los que tuvieron un mal comportamiento, están aquí todas las semanas, porque los que tuvieron un mal comportamiento en vida, suben al blue, al plano terrestre, los jueves y viernes. Y los que se portaron bien, pues vienen cada primero y dos de noviembre. El curandero estaba enojadísimo, se bantó, me gritó, y me dijo, ¿cómo usted se atreve a decir que mis antepasados son brujos? Es así. Este es el dato etnográfico, porque lo que quiso decir es que el buen o mal comportamiento no tiene que ver con los actos individuales, sino a qué comunidad tú perteneciste, si te fuiste brujo o tuviste relación con los brujos. Y, por ejemplo, eso nos hace pensar que conceptos como el bien y el mal no existen, porque la mayoría de las enfermedades son de control social. Es decir, la casa se enferma y la familia se enferma de vergüenza. Todas las enfermedades son vergüenzas, pero la casa y la familia se pueden enfermar de vergüenza de pollo o de vergüenza de puerco. ¿Y cuándo una casa se enferma de vergüenza de puerco? Cuando eres mayordomo y se te acaba el pollo y no te alcanza para todos. Entonces la familia se enferma de vergüenza. Y hay que hacer un ritual para alejar el mal espíritu que enfermó a la casa de la familia. Incluso la casa se tiene que hacer todo un ritual de limpiarla cuando se enferma de vergüenza de casa que le dicen. ¿Y cuándo una casa se enferma de vergüenza? Cuando después de un año de que se forma un matrimonio empiezan a haber pleitos entre la suegra y la nuera. Entonces empiezan unas batallas campales. Entonces la nueva familia se ve obligada a salir de la casa de los papás porque si no la casa se enferma de vergüenza. hay una gran cantidad de enfermedades es un interminable la cantidad de enfermedades incluso de especialistas rituales para esto. Pero todas estas enfermedades nos llevan a pensar en el concepto de maldad más que en el concepto del bien y el mal. El bien y el mal es un concepto desde un punto de vista cristiano occidental. La maldad es otra relación. Incluso hay pueblos que son famosos por sus brujos y son peligrosos pero son pueblos respetados. Es decir hay otras lógicas en términos de cómo dimensionar digamos el ser indígena y ser de comunidad. ¿Y esto qué tiene que ver con los jóvenes? En todas las experiencias que tuvimos de entrevista con los jóvenes bachilleratos sea de una o de otra comunidad recurrentemente te dicen que es peligroso ser estudiante ¿por qué? Porque es muy fácil o eres objeto de ser motivo de envidia en la comunidad por lo tanto te tienes que proteger. ¿No? Y es común que los bachilleratos pues sí tengan clases de filosofía ¿no? y cuestionen el Big Bang pero continuamente están en los martes oyendo los rezos de los curanderos ellos participan en los rituales ¿no? ellos se enferman también de vergüenza ¿no? y también tienen los parámetros de lo que significa ser comunidad ¿no? Es decir no hay una renuncia y desde mi punto de vista son sociedades acumulativas o más bien eso no hemos planteado y no hemos trabajado en México o de Chiapas porque en realidad no son sociedades que estén en el desecho de lo nuevo quitaro viejo son sociedades recursivas que van añadiendo experiencias y van sumando son verdaderos laboratorios no solamente de cultivos sino de esto de lo que significan las nuevas lógicas de lo occidental ante su inserción incluso a la educación o al internet ¿no? desde ahí ¿no? ya como para ir terminando esta parte ¿no? y si ustedes se dan cuenta en realidad todo este bosquejo desde el que hablamos al principio sobre lo antropologizar occidente y lo que significa ser comunidad te aparece recurrentemente en tu etnografía en tu trabajo de campo porque no son sociedades cerradas están en una continua apertura negociando con lo nuevo e incluso resistiendo o rechazando ¿no? y aquí una otra experiencia ¿no? cuando estuvimos en el trabajo de procesos ambientales ¿no? en una experiencia previa sobre el Yunchen y el Yunchen es el doño del cerro al que ya les había dicho que hacen las peticiones de agua de repente con los estudiantes la pregunta era que se conocían el Yunchen todos se volvían a ver y dicen ¿qué es eso? gran parte de todo esto ya incluso estaba en el proceso de publicarse ¿no? y fue una verdadera angustia pensar que los estudiantes no conocían la figura del Yunchen de la que hablaban los curanderos y los resanderos pero empiezan a aparecer otras figuras que no se habían contemplado en entrevistas anteriores y empieza a aparecer lo que ellos llaman el Mieck y el Chis Mieck y en una cuestión de anécdota en el sentido de cómo se hizo este registro nos dicen es que si te portas mal en la zona de montaña la zona de montaña es donde la zona de los Acahuales donde viven los animales del monte uno hay que interpretar cuando ellos te dicen si te portas mal o tienes un mal comportamiento en la zona de montaña se te aparece el Chis Mieck o el Mieck uno se te aparece en la zona de calor y el otro en la zona de frío pero si se te aparece el Mieck a las mujeres les corta la lengua porque se alimenta de las lenguas les quita los pezones de los pechos y se los come y si es a los jóvenes les quita los testículos y se los come entonces es muy peligroso encontrarse con el Chis Mieck porque el Chis Mieck es el hombre de espinas y te abrazan te matan o también los Walohok los Walohok que son los hueles del monte entonces si te encuentras a un Walohok que son unos pequeñitos traviesos se te aparece cuando vas haciendo travesuras en la zona de montaña te pierden para encontrar el camino te tienes que poner la ropa al revés ¿qué significa esto? ¿qué interpretaciones nos merecen esta información la primera referencia es que la cosmovisión no es homogénea está particularizada por los intereses es decir cuando uno les pregunta bueno ¿y quiénes les cuentan o quiénes les dicen todo esto de lo que significa el Mieck y el Chis Mieck lo primero que te dicen es lo primero que te dicen tus papás y tus abuelos uno llega a pensar que en términos del control social eso lo deciden a los jóvenes y bueno hay que pensarlo también como no como una cuestión de creencia en realidad ellos son experiencias que a ellos les suceden y uno tiene que ser respetuoso de eso bueno no te pasa en la entrevista ¿no? no te di permiso en el cerro ¿no? es decir para ellos existe así es la realidad ¿no? y parte de esto es como también desde nuestro punto de vista una interpretación podría ser es que hay un control de los mayores para regular las relaciones sexuales que puedan darse en la zona de montaña porque de ahí que el Mieck sea peligroso porque a la mujer les dice no es la lengua ¿no? porque hablan mucho o les quita los pezones y porque les quita la capacidad de amamantar o la humbría a los jóvenes en términos de los testículos o sea lo tremendamente espantoso que es para los jóvenes pensar que un mal comportamiento te lleve a perder la feminidad o la masculinidad ¿no? pero eso nos lleva a pensar que los jóvenes aunque tengan una relación con lo que significa la ciudad aunque tengan un manejo de las lógicas de lo que significa la escuela aunque tengan un manejo de lo que significa el Big Bang o la filosofía ¿no? o incluso tengan que conozcan las técnicas y las tecnologías en términos de la ciencia ¿no? tienen una reproducción de la identidad de acuerdo con lo que ellos son de acuerdo con sus miedos sus lógicas y de lo que significa la comunidad eso nos hace pensar ¿no? que más allá de una transformación una comunicación es preguntarse qué cambia y qué permanece y cómo lo que cambia ¿no? está relacionado con lo que permanece que es un problema desde que nació la antropología de lo que se preguntaba Sahagún en el siglo XVI ¿no? es decir nos estamos nos hace pensar digamos en estas comunidades que no son cerradas sino que tienen una experiencia y una apertura de lo que significa la modernidad yo lo dejaría estar bueno como ustedes ustedes están viendo en esta sesión el tipo de neografía que se haga tendrá sus consecuencias ¿no? porque porque a veces puede ser que no veamos o que no queremos ver ciertos aspectos ciertos datos hay sesgos que los tenemos o que somos sujetos también con la ciencia y sujetos históricos pero también nuestros interlocutores lo son y también habrá sesgos a la hora de hacer la compilación de los datos en campo y nosotros al menos debemos de tener cuidado al respecto de manera que nosotros tenemos que negraquear los hechos los momentos en sus marcos de referencia y tener muy clara la posición que tenemos como investigadores es decir tenemos una situación de investigación como lo denominan los investigadores a partir de lo cual estamos viendo nuestra realidad y uno de los aspectos que nos ha interesado mucho nosotros en el programa nacional de democracia es justamente dar cuenta de las heterogeneidades como planteaba ahora Javier bueno el ser joven no es una forma unívoca de ser como tampoco lo son las combinaciones porque hasta las mencionamos en plural esta idea de la heterogeneidad de los sujetos y de las tensiones que se generan en las sociedades en las localidades en diferentes escalas nos llevó a trabajar para la línea de investigación sobre discriminación aspectos relacionados con la alimentación o sea justamente pensar en diferentes actores sociales que están relacionados con los procesos alimentarios entonces en esta investigación bueno ahorita regreso a la parte del programa un poco para cerrar pero en esta investigación nosotros lo que quisimos es tratar de dar cuenta del fenómeno alimentario digamos sabemos que es un hecho social total en términos de AUS porque se vincula con todas las esferas de la vida humana y bueno podríamos decir que también traza por lo mismo identidades territorialidades etcétera etcétera pero estos son como casi casi premisas no son resultados de la investigación porque si decimos que la comida se relaciona con la identidad con el territorio pues es casi hasta obvio para quienes hacemos el trabajo de investigación social sino lo que queremos dar cuenta es de cómo se relacionan estos dos ámbitos y en dónde es decir otra vez planteamos el hecho de subrayar los contextos a los cuales nos estamos enfrentando y en este sentido fue que nosotros partimos del hecho de que hay una relación cotidiana de las poblaciones indígenas con sus entornos entornos en términos muy amplios y que está definida por una relación de interdependencia que no excluye el conflicto que no excluye las tensiones sino que esas son parte de las dinámicas y son parte de lo que a nosotros nos permite dar cuenta de un fenómeno alimentario en ciertos lugares así como ahorita abundó un poquito más sobre la zona del norte de Chiapas y de Tabasco y de esta gran zona choro zona o zonas chores yo voy a abundar un poquito algunas de las ideas de nuestra investigación en torno a la población zoque que es también muy heterogénea porque habita en muchas regiones en el estado de Chiapas pero bueno no nada más allí ya sabemos que están en Guajaca en Veracruz en Canpeche en Ucata en Florida en Nueva York bueno son también aspectos que tenemos que pensar en una transnacionalidad también de los fenómenos la población que habitaba en los años ochenta en las activaciones del volcán de Chiapas vivió una erupción de este volcán en el ochenta y dos y la población que es desplazada hacia muchas zonas del estado algunos reubicados oficialmente en ciertas zonas y otros establecidos de manera forzosamente voluntaria para unir de la zona aunque se puede sentir que es todo un proceso muy largo de contar ahora pero nada más para que tengan ustedes el dato entre las zonas donde esta gente se va a vibrar en nuevos asentamientos que es en la zona de la depresión central Chiapaneca que es donde está la capital de Tuxleca que fue una zona histórica pero que ahora es también una población universal y otros los llevan a instalarse en la selva de la jandona que es un lugar muy lejos de la zona noroeste del estado donde eran los territorios originales pero que pasa con esta población y sus procesos alimentarios hay evidentemente una línea seguida en términos de lo que se comentaba sobre la permanencia y la continuidad como fenómenos que van de la mano y que no los planteamos como opuestos como tampoco planteamos como opuesto lo tradicional y lo moderno así como hace rato no planteábamos como opuesto lo local y lo global o lo colectivo y lo individual sino que son factores variables que están todos los puntos internacionales pero en estas zonas con respecto a la cuestión de la alimentación podemos observar diversas dinámicas que de pronto encontramos también en nuestro trabajo comparativo etnográfico en todas las zonas en las que hemos trabajado y es que los procesos alimentarios están inmersos en un contexto de relaciones de poder y esto evidentemente toca asimetrías que ya le han enseñado a ver toca desigualdades etc y no solamente pensando en la desigualdad que existe de las poblaciones indígenas con respecto al acceso a los alimentos y la desigualdad digamos frente a la sociedad nacional sino al interior de las mismas poblaciones que a veces son fenómenos que no queremos ver porque queremos pasar por el problema de los que no me voy a preguntar la condición de subordinación sí pero adentro que es lo que está pasando y esto es fundamental para entender cómo la comida es un eje crucial de la vida de los pueblos y es un eje que determina las formas de intercambio a veces entre iguales a veces entre desiguales y lo que hace es permitir y sostener las clasificaciones sociales y la manera en que las sociedades están estratificadas socialmente entonces bueno a partir de pensar en estas nos importaba ver como varios ejes por un lado estamos hablando de esta desigualdad de la sociedad nacional por otro lado las dinámicas al interior de las localidades y como hay una construcción también de alteridades de estereotipos a partir de lo que se come y entonces con esto nosotros construimos una noción una herramienta antropológica que nos permitiera entender cómo las poblaciones decidían qué comer qué producir cómo distribuirlo entre quienes qué es qué es lo que nos hacía tener una condición más humana que sus opredades y definimos entonces la noción de control una noción de señalar el control de lo que se come para diferenciar digamos las formas en que la gente se alimenta normalmente en una región en una localidad por oposición a lo que se come y se alimenta en otras partes y varios ejes nos llevaron a cuestionar algunos asuntos ahí sumamente interesantes por un lado las relaciones asimétricas en términos de las regiones indígenas que planteadas en términos muy muy amplios si existía una diferencia entre urbanidades y ruralidades o si estábamos viendo esta diferencia de manera muy sesgada y quizá con una idea también muy romántica de lo que es lo rural y lo urbano cuando hay una complementariedad allí y que además habría que ver en los casos específicos dónde trabajarla o si existe esta continuidad de lo urbano pero no rural o de formas de vivir ruralmente en las ciudades y esto también nos habla de una desmitificación para separar justamente como se ha querido separar lo rural del urbano y verlo a través de la comida no a través de otra cosa en este caso verlo a través de la comida cómo se distribuía etcétera y cómo entraban muchos actores en escena por ejemplo nos llamaba mucho la atención ya saliéndose del caso de la azote en las ciudades y en los casos particulares en todas las casas cómo la gente que recibe de la población el indígena el liderante de la cinta de las ciudades recibe las despensas del gobierno ese alimento al cual no están acostumbrados a consumir pero bueno ese alimento lo que hacen también es vender entonces bueno ya tenemos un fenómeno allí hay la venta de latas en el mercado de San Cristóbal pero nos preguntamos entonces el nombre de San Cristóbal y quiénes lo compran quiénes lo consumen entonces pronto también hay otro que tiene la población que está interactuando allí que son por ejemplo jóvenes extranjeros que están aventurando un poco de San Cristóbal por la moda de la zapatista y que compran a precios muy bajos esta comida o población urbana en pobrecina que adquiere más fácilmente la tasa que los precios que se les dan en las tiendas de barroques entonces vean cómo se va complejizando este gran entramado de lo que implicaría la alimentación entonces nos remite al control que tiene la gente para decir yo no me como las latas porque me hacen daño porque a decirle muchos están contaminadas el gobierno nos quiere terminar etcétera controlo esto pero no me desvito de ello porque lo voy a circular también y a decidir de esto a partir de su vida entonces quiere decir que la esfera de la alimentación que de pronto hasta nos podría parecer muy fuerte que hay que bonito que comemos sopa y simole pero de qué manera y qué significa no me desvito no me desvito